Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y este es Dreamlight Valley Hoy os voy a explicar algo super interesante para que podáis tener un orbe así en vuestros valles Así que quedaros hasta el final que no tiene desperdicio Bien amores, hemos descubierto, bueno más bien dicho, ha descubierto una amiga mía, María Isub del canal Que la quiere un mogollón Cómo poder tener un orbe así en nuestros valles que sea flotante para hacer Dream Snacks O zonas así como la que acabo de crear yo aquí, mágicas en nuestros valles Y diréis, pero ¿y cómo? Pues muy fácil El único requisito que tenéis que tener es tener el DLC Si no tenéis el DLC, esto no os va a servir porque no podréis hacerlo, ¿vale? Se hace con un orbe el de allí Bueno, vamos a irnos para el DLC y os explico cómo va todo esto Bien mis amores, a ver, una vez aquí en el DLC, en el muelle de los ancestros Viniendo al pozo que tenemos, este tan bonito de aquí, este de ahí Os venís a este lado de aquí, que es en la zona inicial del DLC Cuando empezamos el DLC, esa puerta está cerrada, ¿vale? Y para abrirla tenemos que poner este orbe ahí en ese pedestal Bien, pues si ese pedestal no los llevamos, podremos conseguir lo que os he enseñado antes Vale, lo único que tenemos que hacer es cogerlo y guardarlo en inventario E irnos directamente al valle, nos vamos para el valle Vale, una vez que estemos en el valle, yo me he venido a la zona donde lo quiero poner Pero lo podéis poner en cualquier sitio, lo podéis poner donde queráis Y luego una vez esté, como lo habéis visto antes, lo podréis mover sin ningún problema Y seguirá estando transparente, sin... Transparente no, sin el cacharro debajo ¿Vale? Sin el pedestal Bueno, una vez aquí lo que hacemos es ir a decoración ¿Vale? Nos venimos a varios, ¿vale? Esto está en varios Y estará aquí muy al principio Es esto de aquí, el pedestal del puerto de los ancestros ¿Vale? Como veis, sale un pedestal No sale directamente el orbe Pero una vez salgamos, saldrá el orbe ¿Vale? Así no queda mal, ¿vale? Pero para darle ese efecto mágico de orbe volando Lo que tenemos que hacer es irnos a la pantalla de ajustes Guardar la partida Y una vez guardada, nos volvemos a la pantalla del título Y volvemos a entrar, ¿vale? Vale, una vez volvamos a entrar Nos vamos a la zona donde tengamos el orbe puesto Y ahora ya nos tendría que salir Como os lo he enseñado al inicio del vídeo Volando sin ningún tripode debajo Mirad Mirad qué fantasía Esto es una maravilla Y además, os digo Yo, por ejemplo Lo quité Y lo tenía en inventario Pero ni me acordaba de él para nada O sea, pero para nada Lo quité porque yo la zona, ya sabéis que la tengo asiática Y no me pegaba ahí el cacharrillo este Ni nada Pero mucha gente seguramente lo sigue teniendo allí pensando que no se puede quitar Porque no suele pasar O que si lo mueves se va a ir con el orbe y tal Y bueno, pues como que lo dejas ahí Pero que sepáis Este trucazo Que va super bien para hacer estas zonitas así mágicas Que creo que quedan fenomenales O para hacer un dream snap así super original Luego otra cosita que os quería dar Es decir, perdón Una vez hecho esto Si tú entras en modo decoración Lo vas a poder mover Ay Leña que he cogido lo que no quería Perdón Lo vais a poder mover Por donde queráis Y no va a volver a salirle el trípode ¿Vale? ¿Veis? Se queda Tal y como está Pero Si yo Lo recojo O sea, lo guardo de nuevo al inventario Si lo vuelvo a sacar Si que me saldría otra vez con el trípode ¿Vale? Entonces tendría que volver a hacer lo mismo ¿Qué quiere decir? Que tendría que volver a guardar la partida Volver a salir del juego Y volver a entrar Para que me saliera así sin el trípode ¿Vale? Eso que lo tengáis en cuenta Porque si Lo queréis mover de sitio del valle Pues Obviamente no va a pasar nada O sea, lo podréis mover y no pasa nada Y otro dato también curioso Esto solo lo podéis hacer Estando en el valle ¿Vale? En el DLC No En la isla de la eternidad Os va a salir siempre con el pedestal Que no queda más Lo queréis tener allí Con el pedestal Pero si queréis crear este efecto Tendréis que veniros al valle Para poder hacerlo Y pues nada más Mis amores Eso es todo Es un datito curioso Que os quería mostrar Un truquito así bien chulo Para hacer estas zonas Yo creo que quedan súper bonitas O sea Amo Cuando me lo ha contado esta mañana María Ya he alucinplipado Me estaba tomando el café Estaba dormida Y me he despertado de golpe Así que nada Espero que Os guste el truquito Que lo utilicéis Y que os sirva de ayuda Para esto Para poder hacer estas cositas Súper chulis Y nada mis amores Lo que os digo siempre Si queréis apoyar al canal Suscribiros Si aún no lo estáis Dar un fuerte like al vídeo Si os ha gustado Que todo eso me ayuda muchísimo Para crecer en el canal Y podéis seguir creando contenido Como este Y si queréis compartir Os lo agradezco Mil Pues nada amores Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao